Bueno, muy bien. A ver, uno de los temas que se ha dejado hablar, ahora retomamos otra vez el tema que empezó al principio de la cuarentena, es el impuesto o el aporte a las grandes riquezas y a las grandes fortunas. Vamos a hablar con Guillermo Upey, que es rosarino, empresario, y que está a favor de este impuesto a los grandes aportes. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Guillermo. Hola, mucho gusto. ¿Cómo les va? Muy bien, qué bueno contactar contigo, gracias por estar aquí presente con nosotros. Bueno Guillermo, nos gustaría conocer tu punto de vista, que te hemos escuchado hablar, que estás a favor de este aporte a las grandes riquezas. Bueno, sí, en definitiva estoy a favor por muchas razones, pero fundamentalmente porque considero que lo que más tenemos es lo que más tenemos que poner el hombre a este país en este momento, mucho más crítico, ¿no? Y mucho más si se trata de reconstruir el tejido social que tan dañado está. Y creo que la diferencia entre ricos y pobres cada vez es mayor. Y esto no es una problemática argentina ni latinoamericana, es una problemática mundial. Es más, hace días atrás 85 empresarios de los más ricos del mundo, que creo que concentran el 50% de la riqueza mundial, le exigieron a los Estados que tributen, que le hagan tributar de manera inmediata y permanente más impuestos para la gente que menos tiene. Y esto creo que hay que entender que el empresariado tiene que ponerse al frente, poner el hombro, porque en definitiva el empresario no hace por arte de magia su riqueza. El empresario lo hace por sus proveedores, por sus empleados, por sus clientes. Y hay momentos donde uno puede cosechar mayor riqueza y hay otros momentos donde tiene que poner el hombro para acompañar el proceso del país. Y creo que este es uno de esos momentos, ¿no? Entonces por eso estoy a favor fundamentalmente. Ahora, me interesa saber qué pensás de cómo hacer para que los empresarios argentinos, coincido con vos que es una discusión que se está dando en el mundo, en Occidente, cómo repartir la riqueza que una sociedad produce, sobre todo en un contexto en el cual la pandemia vino a desnudar en el mundo y a profundizar desigualdades tan estructurales. Pero, ¿cómo uno puede hacer para que los empresarios quieran pagar y no deban pagarlo porque una ley lo dice? Bueno, yo creo que también tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Pero fundamentalmente a mí se me ocurre que podría ser una buena idea porque muchos empresarios, y muchos con justa razón, dicen lo que no queremos es que vaya a las arcas del Estado, a rentas generales y después no podemos tener un seguimiento donde van los fondos. Creo que una idea buena sería hacer asignaciones específicas. Podemos decir, bueno, podemos asignar a ciencia y tecnología, a desarrollo, a integrar a los chicos. Hace instante escuchábamos a una chica que decía, la verdad que sería muy bueno que se visibilice más, que se acompañe al deporte armateu, que los chicos pueden integrarse más, que no abandonen el deporte. Podríamos tener asignaciones específicas que ayuden muchísimo al desarrollo del país. Y creo que los empresarios deberían estar de acuerdo con esta problemática, ¿no? Y esta decisión, por supuesto que es individual, pero creo que también tiene que ver con una política de Estado. Guillermo, ¿tuvo contacto de colegas? Sí, tuve contacto de colegas. Primero no entendieron por qué yo decía esto, pero cuando yo le dije, mirá, lo digo porque, ¿qué le vamos a decir nosotros a nuestros pibes, a nuestros hijos, de acá a 20 años? Yo tengo dos nenas, ¿qué le voy a decir en este momento de crisis, cuando pase 20 años? ¿Que no hice nada? Yo no puedo decir eso. A ver, ayer salió una nota clara que dice que el 63% de los pibes están bajo la línea de pobreza. Sí, el informe de Unicef, terrible. Es terrible, pero real. Y yo digo, lo que me indigna de los empresarios, de muchos colegas, no quiero generalizar, ¿no? Pero lo que me indigna de los empresarios es que demos vuelta y nos pongamos de espalda a la pobreza, como si viviéramos en otro planeta. Nosotros tenemos que comprometernos con esta situación. Nuestros pibes están comiendo de la basura. El 63% de los chicos de la Argentina están bajo la línea de pobreza. Y eso no es una alarma. Eso es fatal, es trágico. Es catastrófico, no lo puedo permitir. ¿Hemos naturalizado la pobreza en este país? Mirá, yo creo que hay sectores que sí lo han hecho. Nosotros tenemos que luchar todos los días para que eso no pase. Porque si nosotros no nos preguntamos qué hace un pib a las 10 de la noche comiendo de la basura en vez de estar en su casa, o un pib abriendo las puertas de los taxis a las 10 de la mañana en vez de estar en el cole, realmente estamos naturalizando la pobreza. Creo que todavía tenemos espacio para reconvertirlo esto. Tenemos espacio, pero aquellos que generamos más empleo y los que generamos más riqueza tenemos que comprometernos más. Guillermo vio que este es un programa federal, que estamos en distintas partes de la República Argentina. Están los jóvenes que levantan el altavoz. Y está Tadeo, la provincia de Córdoba, que le quiere hacer una pregunta. Con mucho gusto. Hola Guillermo, buenas tardes. ¿Qué haces Tadeo? ¿Cómo andás? Bien. Mi pregunta es, ¿cuál sería su mensaje para los empresarios que no están de acuerdo con realizar este tipo de aportes? Y otra cosa es, si están buscando alguna alternativa frente a la pobreza y generar puestos de trabajo genuinos para sacar gente, obviamente, de esas circunstancias. Bueno, la primera pregunta que le diría a los colegas míos, le diría que tengan fe en su país. Que gracias a este país generaron su riqueza. Y que no se acostumbren a estos horrores. Que no le den espalda a la pobreza. Y que estén al lado del que más lo necesita. Porque en definitiva todo esto vuelve. Esto es lo que yo le diría, ¿no? Y en definitiva, los empresarios per se, ya por sí mismos, tienen esa creatividad y ese empuje para generar mano de obra y trabajo. No hay nada más satisfactorio para un empresario que llegar a su empresa y saludar a su gente y estar al lado de sus empleados y pelearla junto con ellos. Creo que ya está naturalizada esta situación. Por eso digo, Tadeo, generar empleo, siempre el empresario sueña con generar empleo. Y lo que yo le pediría, como te digo, es, estemos cerca de la gente que necesita porque en definitiva esta es nuestra Argentina, ¿no? Bien. Guillermo, hay más preguntas. Está Milagros en Catamarca. Hola, Guillermo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Milagro? ¿Cómo estás? Bien. Hablaste de acercar al gobierno una propuesta a largo plazo. Más allá de ese aporte, ¿cuál sería esa propuesta? Bueno, la verdad es que yo creo que, como digo, mi propuesta es muy sencilla, no es ni partidaria ni política, mi propuesta es humana, Milagros. Porque, ¿qué digo? Aquello que tenemos un rol social, como el empresario que tiene la posibilidad distinta a otras personas de generar trabajo y generar riqueza, tiene que comprometerse más. Y no hay muchas maneras más de comprometerse, aparte de los trabajos comunitarios, que podremos hacerlo, pero que pagar más tributos. Lo que sí creo que por ahí tiene que haber trazabilidad en lo que uno paga y tenemos que tener claro dónde va eso. Pero creo que a largo plazo podemos aspirar a tener un país y planificar un país a 50 años cuando todos los estratos se comprometen en la transformación. Está buenísimo lo que decís, Guillermo. La verdad es que es un debate que nos tenemos que dar como sociedad de la Argentina. Vos recién mencionabas el informe de UNICEF que prevé el 63% de los niños, niñas y adolescentes para fin de año bajo la línea de pobreza. Es una aberración y está buenísimo que empresarios como vos se pongan a hablar de esto, que de nuevo, como vos decías, es una discusión que está dando todo Occidente, cómo se reparte la riqueza en el mundo, en un mundo muy desigual. Así que te agradecemos muchísimo tu testimonio y que hayas respondido acá a los jóvenes de todo el país. Un placer, gracias por el espacio, mucha suerte y los felicito por el programa. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo. Hasta luego.